Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María El Proyecto Divino Desde el día 11 de febrero cuando la Virgen María se apareció por primera vez Bernardita iba casi todos los días a la gruta de Mazabiele La mujer vestida de blanco se le apareció a la joven varias veces Entregándole distintos mensajes Pero no le había dicho todavía su nombre El día 25 de marzo ella fue acompañada de parientes y amigos Se arrodilló como de costumbre Pasó la cuenta del rosario entre sus dedos Atendiendo al pedido de su párroco le preguntó el nombre La respuesta fue apenas una sonrisa Repitió el ruego Impélida por una fuerza misteriosa Pero sin éxito, sin desanimarse Repitió el ruego por tercera vez Haga el favor de decirme su nombre Por favor señora Aunque yo no lo merezca La señora se mantenía de pie sobre el rosal A esta tercera pregunta asumió un aspecto grave Parecía quedar un poco incómoda Después juntó las manos a la altura del pecho Miró al cielo Separando las manos lentamente Se inclinó hacia Bernardita Y le dijo Yo soy la Inmaculada Concepción ¿Qué significaban esas raras palabras? Para no olvidar la niña fue repitiéndolas por el camino hasta la casa del párroco Hoy la señora me dijo su nombre Soy la Inmaculada Concepción Tu señora no puede tener ese nombre ¿Pero qué quiere decir eso? Yo no sé Respondió Bernardita Que ignoraba la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción Cuatro años antes En 1854 En Génesis capítulo 3 versículo 14 Hallamos lo siguiente Dijo a la serpiente Por haber hecho esto maldita seas entre todos los animales del campo Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás Pondré enemistades entre ti y la mujer Entre tu linaje y el suyo Él te pisará la cabeza Mientras acechas tú su calcañar María es el proyecto divino que no falló Y así deberíamos ser también cada uno de nosotros Entra a la a la a la La a la a la La a la a la